Agua que nace de tu vientre mujer Quiero no dudas que me des Es que si no derechos de autor se pone pendejo, ¿no? Se cambia de nombre, ¿no? Fíjate que hace unos... hace un mes, más o menos, poco más, poco menos se provocó un sisma en mi vida, ¿no? Hubo cosas muy culeras, güey, que pasaron, que sucedieron y que, pues, para lo que yo no estaba preparado o quizá no lo quería ver, güey, ¿no? Y es culero empezar a desprenderse de las cosas, güey de apegarse a algo, apegarse a alguien, güey y pensar que el Juntos por Siempre no nada más es una palabra, güey, es una frase, güey, ¿no? Sino un sistema de vida, güey, ¿no? Y un sistema de vida en el que te aferras a veces más por intereses, güey, a veces por costumbre, güey Muchas veces, perdón confundimos el amor de ese Arjona, ¿no? Confundimos el amor con compañía y ese miedo y vio entra de verte solo y sin pareja te hace escoger con la cabeza lo que es del corazón y está de su puta madre, güey, ¿no? Caer en una crisis existencial, caer en una crisis emocional, güey pensar que tu vida ya no tiene sentido, güey que sin esa persona, pues, tu vida se fue y se fue el caño, güey 22 años con una persona, pues, no es fácil, güey, ¿no? No es fácil pensar que se acabó y que se terminó y también es culero pensar que se terminó de la manera que debió hacerse, ¿no? O se tenía que hacer, güey, ¿no? O ya se la... no la debíamos o... no sé, güey cualquiera que sea tu caso, güey, ¿no? El... El terminar con algo, güey implica un duelo, güey y ese duelo no siempre lo... lo vivimos de la manera que a uno a uno le gustaría pues a uno no le gustaría tener que despedirse, güey a uno no le gustan las despedidas nadie piensa o casi nadie nos detenemos a pensar en el... en la muerte, ¿no? Porque creo que en un momento determinado de... 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 de mi vida pensé que... la muerte... pues es inherente y ya sé, güey y sí, es inherente a la vida, güey es algo que nos va a pasar, güey, ¿no? Y le desee también la muerte a esa persona, güey y es culero, güey, ¿no? y es culero porque, bueno, pues un muerto pues lo extrañas y sabes dónde está, güey yo vivo aquí enfrente de un panteón, güey imagínate pero el desapego, güey el pensar que esa persona vive y que es feliz sin ti, güey duele, güey y quema y te hace un chingo de daño, güey y cómo sobre... salir de eso cómo reponerte, güey estar de su puta madre, güey, ¿no? porque muchos amigos con buenas intenciones otros con malas intenciones, güey te invitan a chelear, güey te invitan a salir, güey te dan la suave, ¿no? la que te dicen ya, güey no pasa nada, güey no, cómo vergas no, güey si pasa, y pasa un chingo, güey ya olvídala pues sí, pendejo pero pues no hay como que un manualito, güey como tengo que seguir como para decir ah, bueno, pues sí, también tienes razón, güey mira qué buena idea, güey no lo había pensado, pendejo, güey y yo pues yo me empastillé, güey quería sacarle el dolor, güey quería darle la vuelta al pinche dolor, güey quise quise suicidarme, güey y no me da miedo ni pena decírtelo, güey porque es también valor reconocer, güey porque creía que pues que ya no dolera, güey sacarle el dolor, güey, ¿no? porque se sentía de su puta madre, güey y entonces en esas crisis emocionales, güey en esas crisis existenciales, güey que te preguntas ¿y ahora qué va a hacer, güey? ¿y ahora qué sigue, güey? ya la vida no tiene sentido, güey te quedas pensando ¿qué tengo? ¿qué soy? ¿a dónde soy? ¿a dónde voy? ¿soy? yo te escucho al censón, güey, güey me llena de alegría, güey porque como te decía, no hay manuales, güey, para del desapego, güey para olvidar, güey, ¿no? y no es que tengas que olvidar, güey no te programas para eso, güey solo sucede, güey y para eso tienes que ser sincero contigo mismo, güey verte al espejo, güey, decirte ¿qué pedo, güey? ¿qué te estás haciendo, güey? ¿qué le estás haciendo a esa persona, güey? porque aquí no hay culpables, güey, ¿no? aquí solamente somos responsables, güey y de las acciones y de las decisiones que se tomaron en su momento, güey porque negamos, negamos y entramos en la parte de esa negación en la que, pues ya se había acabado, güey ya estaba de la verga todo, güey ya estaba de la chingada, güey estábamos culero, güey vivíamos mal, güey vivíamos como perros, güey fingíamos que todo estaba bien, güey para vivir para los demás también de su puta madre, güey, ¿no? y qué culero también es vivir por pensar en los hijos, güey, ¿no? y que los hijos son lo que te va a solucionar el pedo, güey qué pinche equivocado, güey pero para llegar a esa esa parte, esa partecita en la que pues tienes que sanar, güey primero tienes que echarte un clavado en el linterno, güey, ¿no? y tienes que abrazar tu oscuridad y reconocerte, güey porque pues es bien pinche fácil decir es que nada más, ves lo que me hicieron, güey se pasaron de verga, güey me engañaron, me dijeron me mintieron, güey me ocultaron cosas, güey me... ¿y tú qué hiciste, güey? ok, está bien échale, ¿no? platícame, cuéntame, güey si se pasaron de verga, amigo sí, no, sí no, qué culeros pero qué crees, güey ella ya no está aquí, güey mejor platícame de ti, güey y cuéntame qué es lo que hiciste tú, güey qué es lo que dejaste de hacer, güey ¿cuándo fue el momento en que decidiste abrirle la puerta a otras personas, güey? cuando empezaron las infidelidades si en tu caso hubo, güey, ¿no? cuando te volviste frío, güey cuando pensaste que tenías seguro seguro o segura a esa persona, güey y le dejaste de dar un obsequio, güey de darle un beso de abrazarla, güey de ir al súper, güey de ir al mercado, güey de consentirla, güey pero sobre todo de consentirte a ti, güey porque hoy entiendo que vivir en pareja, güey implica la unión de dos seres, güey individuales, güey y que cada uno piensa siente, percibe concibe al mundo de una manera distinta que pueden compartir, güey o pueden empatarse en un momento determinado puede que no y ahí está el pedo, güey, ¿no? ahí está el pedo cuando te empiezas a aferrar a cosas que ya no tienen sentido, güey cosas que ya se fracturaron cosas que ya valieron verga, güey y te niegas, güey de aceptarlo, ¿no? y de ahí viene el dolor, güey, ¿no? de ahí parte el dolor y de ahí parte el sufrimiento todo esto es muy de Schopenhauer, ¿no? te duele, güey porque ya no lo tienes el deseo, güey el desearía que estuviera aquí conmigo el desearía que nada le estuviera pasado desearía echar el tiempo atrás ¿pa' qué? no tiene caso y no tiene caso, güey porque como te decía tienes que mirar al interior, güey, ¿no? reconocerte que te has pasado de verga que eres un hijo de tu puta madre, güey y que es culero y que has sido culero, güey reconocer detectar, admitir y corregir, güey y a veces la corrección es la que más trabajo cuesta porque llega tarde, güey, ¿no? y cuando suceden ese tipo de situaciones cuando viene el quiebre, güey cuando ya no hay vuelta atrás, güey cuando te dijeron ya no, güey discúlpame, ya no, güey el deseo ¡pum! frustración y ahí viene el dolor, güey pero hay una diferencia muy culera, güey o muy cabrona, güey que tiene que ver con el dolor y con el sufrimiento porque el dolor es inevitable, güey pero el sufrimiento es opcional, güey y estás stalkeando, güey y ves en sus redes sociales que pues está contenta, güey y no es contigo, güey verga y que se ríe y que baila, güey y que tiene una vida, güey y esa vida no es contigo es puta madre, güey es culero y ese es el sufrimiento, güey aferrarte a lo que ya fue a lo que ya pasó, güey ver fotos del pasado, güey y luego el pinche Facebook se pasa de lanza, güey porque te manda recuerdos de hace 10 años de hace 15 años y esa es verga chale qué feliz era y no lo sabía, ¿no? pero pues ya está ya se quedó atrás en el pasado, güey, ¿no? no sé si has leído alguna ocasión, güey la paradoja de Teseo, güey en el que somos pero no somos en el mismo barco, güey yo soy César, güey yo soy Balán, güey pero ya no soy el Balán de antes ya me corté el cabello cinco años de mi vida con el cabello largo y en esa ruptura, güey en ese quiebre, güey donde me quebré, güey me destrocé, güey me hice daño, güey me lastimé, güey me laceré, güey me... pues me hice daño, güey, ¿no? esa... esa parte en la que estás en negación la que te hace daño, güey y no hay manuales, güey neta, chingo, mi madre al menos no los he topado si tú conoces alguno coméntamelo, ¿no? no hay manuales, güey pero si hay ayuda, güey y la ayuda puede ser desde la psicología, güey desde el podcast desde abrirte en canal, güey con una gente, ¿no? hay una película que a mí me me impactó, güey el día que Nietzsche lloró cuando Nietzsche lloró no sé cómo está el pedo, güey, ¿no? que habla con Joseph Brower, ¿no? el de la cura por la catarsis amigo de Freud y conocen a Nietzsche es una historia ficticia, ¿no? hasta donde yo sé, güey y Nietzsche le ayuda a curarse del alma no lo sé, güey y Brower le trata de curar de las dolencias físicas que le aquejaban a Nietzsche y en una de esas ponen en tela ponen en así la idea del eterno retorno Nietzscheano y Nietzsche le dice imagínate, güey que despiertas diario, güey desayunos te bañas llevas a los niños a la escuela te vas a trabajar ocho horas, diez horas dos horas en el carro de lunes a viernes el sábado dabas el domingo vas al súper imagínate vivir así durante veinte años treinta años estás dispuesto tú dime abracé la soledad abracé mi interior abracé lo peor de mí y me reconocí ojete culero cuenta chiles rasca cazuelas avaro celoso manipulador controlador y esa parte fue la que no me gustó y esa parte fue la que me dio miedo pero lo reconocí y lo entendí y me entendí y entendí que lo que lo que estaba haciendo no era por amor era por miedo y que el miedo paraliza y que por miedo o el miedo a perder a esa persona hace que la estés perdiendo pinche paradoja culera está de su puta madre y que me queda dejé de hacer videos para el canal dejé de grabar me corté el cabello fingí que tenía una vida pero está de su puta madre fingir porque lo que tienes que hacer es abrazar ese pedo enfrentarte a tus demonios enfrentar a la realidad y la realidad te da unos vergazos y esos vergazos a veces dices no quiero ya no lo siento ya no puedo me pasó como te decía quise suicidarme y aquí estoy pleno feliz tuve que meterme al interior de César tuve que analizar a César y me ayudaron la bandita la banda alcohólica me ayudó mucho porque lo que me dijeron que todo lo que tienes que hacer tiene que ser a partir del no del odio tus acciones deben de ser a partir del amor y del amor a las personas y del amor a tus hijos pero sobre todo lo más cabrón es amarte a ti mismo y eso es lo más ojete porque nunca te has amado a ti mismo vaya tarea puta tarea y aquí estoy todo se fue dando de cierta manera las sugerencias ya cámbiate de casa suelta desapegate deja de lacerarte deja de lastimarte deja de hacerle daño a esa persona y que todo lo que tengas que hacer sea por obra del amor del amor adulto yo sí te puedo decir que lo que me está moviendo es el amor no me voy a cansar de decirlo y se lo he dicho y se lo dije cuando me despedí de esa persona te amo te amo muy cabrón el chile te amo y no me da miedo decir esa palabra porque me decía pensás que ciertamente te amo pero no es el amor que tú quisieras recibir y ni yo quiero lo que quisiera recibir ahora y solamente es eso te amo eres la madre de mis hijos eres la persona que me enamoré hace un chingo de años y eres la persona que hoy me regala la libertad bueno hoy no la que me da la libertad y eso es lo que quería ser al final del día era lo que quería ser una persona libre sin complejo sin ataduras y aquí estoy esa es la nueva covacha nueva vida nuevos proyectos los libros mi visión del éxito no compaginaba con esa persona y está bien mi éxito no es material tú lo sabes lo persigo la borrega de oro porque hoy lo que busco es la felicidad no soy feliz del todo pero ya no soy como antes y ese trabajo de soltar de desapegarte de dejar de lastimarte ayuda un chingo porque uno no sabe lo que te espera a la vuelta de la esquina como Forrest Gump la vida es una caja de bombones dice su mamá no sabes el que te toca y ese carnalito ese padrino me dijo sabes que si Dios quiere esa mujer va a ser pa ti y si Dios no quiere no va a ser pa ti y ponle Dios como lo quieras concebir porque muchas veces le pedías a Dios regresame esa persona como pa que hoy lo entiendo y hoy estoy aquí en la nueva covacha le estoy dando una chaneada pa cada poca madre como a mi me gusta como quisiera que fuera mi casa y todo eso lo hago partir del amor y del amor propio ya abracé al balán bojete culero pero también hay un chingo de cosas que tengo que hacer porque me enojé con los amigos dejé de pensar en los amigos les eché la culpa a los amigos de algo que no tenía que ver me reconcilié primero conmigo mismo a partir del amor me reconcilié con mis amigos a partir del amor porque el amor es la base esos hombres y mujeres me dijeron es que tú no puedes odiar no te puedes dar esa quebrada de odiar el odio no es para ti lo que te mueva tiene que ser por amor pero el amor de diversas formas no nada más el sexualizado no el erotizado el amor a tus hijos el amor a tu familia el amor a tus amigos el amor a esa persona y hoy no me no me retracto y le sigo diciendo Chile te amo y te amo un chingo pero yo no te quiero cerca y van a pasar un chingo de cosas un chingo de años para que podamos vernos como amigos hoy no hoy no porque hoy me amo yo y sé que el estar ahí cerca te daña y hay cosas que me faltan por hacer un chingo de proyectos tengo viajes programados tengo viajes que quiero hacer tengo invitaciones con la banda argentina quiero a Alemania quiero a Colombia y lo voy a hacer porque es lo que quiero porque es lo que deseo y voy a hacer un chingo de videos voy a retomar lo que me gusta terminar ese doctorado y los proyectos siguen échale un ojo a Beauvoir a Sartre a Camus échale un ojo dale ese chance a la existencia y ya hoy soy feliz solté y tú no sabes lo chingón que se siente soltar ya cuando sueltas ya cuando te derrotaste ya cuando dices va chingón cuando te dejas de preguntarte ¿por qué a mí? ¿por qué a ti no? ¿quién eres? ¿cómo te llamas? como para que a ti no te pasen simplemente esa mujer se enamoró de otra persona listo se acabó no seas culero déjala que viva que viva su vida déjala por ahí Márquez el gabo decía que quizá la verdadera prueba de amor una de las grandes pruebas de amor es alejarse de esa persona y si la amas suelta yo lo hice ¿y qué crees? solamente en timbraza de Watts estaba la mujer que hoy amo y que la amo y que me da miedo también porque es un reflejo y la amo muy cabrón yo estoy contento estoy pleno estoy preparando la casa para mis chavos y eso es lo que desean ellos y si no está bien y si no está bien pero ya no peleo ya lo que me mueve ahora es el amor y vas a decir ay qué mamón si tú crees que lo que te mueve no es por amor no sé qué chingosas de tu vida me falta más tengo que dejar de fumar porque me estoy haciendo daño pero es lo que me bajaba la ansiedad y listo yo estoy feliz poquito porque no tampoco le quiero dejar la dependencia de mi felicidad y de mi amor a esa persona ni a ella ni a los que vienen yo soy feliz porque quiero ser feliz porque me amo porque quiero estar feliz porque va a haber putazos vienen vergazos y va a haber decepciones y va a haber problemas económicos pero es parte de la vida y ya soy feliz me siento pleno es la neta y le doy gracias a Dios porque sin querer queriendo te digo a una distancia de watts está la mujer que amo y no es carnal bueno como me gusta pero mi felicidad no depende de ella pero ya luego te platico de ella pero hoy estoy pleno y eso es parte de pensar que amar no es atar ay te lo dejo de tarea yo Gracias.